San Ludovico, gran hijo de la iglesia de Nápoles, hiciste tuyo el carisma de Francisco de Asís, y lo viviste en la sociedad de tu tiempo. La amplitud del radio de acción de tu apostolado nos deja perplejos, y nos preguntamos espontáneamente, ¿cómo pudiste estar tan cercano a tantas miserias, con tanta fantasía en la promoción humana? Palabra de San Juan Pablo II en Homilía de Betificación de 1993. San Ludovico de Casoria nació en Casoria, Nápoles, el 11 de marzo de 1814, vistió el hábito franciscano en 1832, ordenado sacerdote en 1837, se dedicó al estudio y a la enseñanza. En 1847, después de una experiencia mística que definió como baño espiritual, se consagró por completo al servicio de los últimos. En 1854, puso en marcha la obra de los moritos, para el rescate y la formación cristiana de los niños africanos vendidos como esclavos, con el deseo de suscitar vocaciones misioneras para aquel continente según el lema, África convertirá África. Rodeado de santidad, murió en el Hospicio Marino de Posilipo, Nápoles, el 30 de marzo de 1885. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 18 de abril de 1993 y canonizado por el Papa Francisco el 23 de noviembre del 2014. Para sostener la sobra de caridad que había puesto en marcha, fundó la congregación las hermanas franciscanas Elizabethinas el 16 de mayo de 1862, que hoy prolongan en la iglesia su carisma de caridad en distintas partes del mundo, Italia, África, Estados Unidos, India, Filipinas, Indonesia y en Panamá, donde cuentan con tres comunidades locales en Cerro Silvestre de Arraiján, Santiago de Veraguas y David Chiriquí. En cada lugar ejercen su carisma congregacional de caridad. En el apostolado del adulto mayor atendiendo todas sus necesidades corporales y espirituales. Con sorpresa, 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 y todas las hermanas Elizabethinas que me dieron la oportunidad de trabajar en este hogar. Lo vivo siempre, lo que no hice con mi madre, lo hago con ellos. Es lo que a mí me motiva, estar como con ella, presente, porque ella lo era todo para mí. Y para mí ellos son como mis hijos, y los quiero igual a todos. Y esto es lo que a uno le motiva, va a trabajar con ellos siempre. ¡Fuerta! Vengo a cumplir la misión que Cristo me mandó, vengo a romper las cadenas, a liberar al pecador. Si quieres traer la paz, ama la cruz. ¡Sacerdote, Cristo me eligió! ¡Sacerdote, Cristo me eligió! Mi hermana Agapita Chávez, de las hermanas Franciscanas y Elizabethinas, soy panameña. Trabajo aquí en el Hogar San Juan de Dios, en Santiago de Iberaguas, un albergue para adultos mayores. Las hermanas llevamos la administración de este centro desde el 1964, cuando el obispo de la diócesis llamó para que atendiéramos el albergue. Eran sus primeros amores, y nosotros seguimos esa misión. Acrecientan el carisma congregacional a través del albergue de niñas y adolescentes en riesgo social del Hogar Santa Isabel, en Santiago de Iberaguas. Gracias a Dios estamos aquí, todas nosotras, por un propósito. Nosotras estamos haciendo esto y para tener una experiencia más en la vida. Madre, 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 Madre Continúan extendiendo el carisma en el apostolado de la educación, con el método educativo. El maestro debe instruir al natural y sobrenatural, iluminado por la fe, la esperanza y la caridad. ¡Sanludo, Rico de Casario! Criatura nueva, Señor Me llamaste a seguirte como todos los demás que te aman y se entregan a la humanidad Como gotas de lluvia que descienden Mi vida te entregaré hasta mi último amanecer Hasta la última gota de amor por ti, Señor Mi vida te entregaré hasta mi último amanecer Señor Señor Mi vida te entregaré hasta mi último amanecer Hasta la última gota de amor por ti, Señor Mi vida te entregaré hasta mi último amanecer Señor 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 Para la última gota Y amor por ti, Señor Un día siempre estaré, sin más al último amanecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!